Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos los que habéis venido hoy. Para mí es un... bueno, estoy súper contenta, es uno de mis días más felices. Bueno, pues porque tengo el honor de presentaros a todas y a todos a Laura Pérez Arnetti. Mirad, que me voy a poner a llorar. Desahójate, desahójate, lo que pasa es que maquillaje... No, no, no. Bueno, bueno, autora de cómics desde los años 80 hasta la actualidad. Vamos a hablar un poquito de su obra, vamos a ver un poco su obra, porque es muy extensa. No sé si os habéis dado cuenta un poquito todos los libros que he traído. No me cabería más en la maleta. Y bueno, ya a su lado, no sé si conocéis a Antonio Altarriba, que también, bueno, pues otro grande de cómic, guionista, profesor, estudioso de cómic, ya también desde los años 70 con las comisarías, premio nacional de cómic España-Barcelona por sus guiones. Y que trabajaron juntos. Y entonces este es el día, este es lo bonito, porque vamos a ver el trabajo como desde el punto de vista del noveno arte, como un guionista, una dibujante, se ponen de acuerdo y luego también de manera particular como una artista, una autora de cómics como es Laura Pérez Bernetti, hace frente a los trabajos no solamente de guiones, sino también de imagen, que tú también eres, pues, esa autora, eso es la autoría. Yo quisiera, además, empezar esta charla precisamente con esta palabra. ¿Por qué autora, por qué elegimos la palabra autora de cómic y no ilustradora o dibujante? Claro, porque la autora de cómics, por ejemplo, lo que estoy haciendo en poesía gráfica, a veces ilustro un poema, pero otras veces añado contenidos al poema con los dibujos. En otras ocasiones, interpreto, por lo tanto, ilustración sería en algunas viñetas, pero hay otras que cogen un concepto, otras que añado contenidos, otras que interpreto, por lo tanto, ilustración sería alguna de las viñetas que dibuja. Y claro, es autor desde el momento en que creas una rejilla con viñetas y no sencillamente un dibujito, estás haciendo una narración, tú eres un autor que narra con imágenes. Exacto. Pero para llegar hasta ese nivel de autoría y de mostrar lo que hoy eres, Laura, después de 42 años de trabajo, me gustaría que explicaras a los aquí presentes cómo fueron esos inicios en los años 80, porque mi tesis, que trata precisamente estos años, del 75 al 84, porque digamos, aquí Antonio lo puede corroborar, fueron los años más activos en el cómic, en cuanto a la diversificación también de revistas editoriales que había. Uy, estamos en un oscuro, pero voy por tus revistas, que las veo, tengo unas portadas. Este era el panorama. ¿Veis? Aquí hay toda una serie de revistas de los años 70, 80. Sí, había en España muchas revistas de cómic, muchas. Había dos editoriales, las más importantes, Totten y Norma, Selecciones Ilustradas, Distri Novel, Barcelona, y bueno, pues tú comenzaste en El Figurar, vemos ahí en la esquina, en los años 80, pero antes hubo un evento que marcó tu... A ver, hay dos eventos que van a marcar tu vida. Una es la biblioteca de tu casa, ¿no? La biblioteca, porque a ver, ¿cómo una joven Laura decide dibujar o dedicarse al noveno arte? ¿Cómo surge este contacto? Bueno, es que yo tuve la suerte que en casa había bandes de cine francesa, fumeto italiano, cómic español, desde pequeñita. Entonces, claro, estuve estudiándomelo y apasionada. Incluso antes de leer, me miraba porque nos compraban los dibujitos, ¿no? Porque todavía no leía. Y luego en Bellas Artes no había cómic, porque todavía hoy en día en Bellas Artes, en muchas Bellas Artes, no está incluido el cómic como que es un arte demasiado joven, que no tiene siglos de historia como la pintura, como la escultura, etc. Y entonces yo me acuerdo que ya hacía cómics en Bellas Artes, tuve que estudiar pintura porque no había cómic, y precisamente Toni Remesar, que colaboraba conmigo en Bellas Artes, inauguró una exposición con nuestros originales de cómic en Bellas Artes. Pero, te digo, a la mayoría de los profesores no les interesaba el cómic, es que Toni Remesar, ¿te acuerdas? Era un paso apasionado de los cómics. Y bueno, antes de acabar Bellas Artes, yo me presenté en el víbora con una carpetita, era bastante tímida, y tuve la suerte de que uno de los dibujantes, Alfredo Pons, le gustó tanto los dibujos que me propuso un guión. Y entonces empecé en el dibujo. Claro, en los 80, una mujer autora, ya también en los 60 y 70. Los editores no creían que una mujer pudiera tener talento para dibujar cómics y para escribir cómics. Los lectores, eso de que una mujer dibuje y escriba cómics, tampoco lo veían claro. Entonces, claro, teníamos lectores, editores, autores, dibujantes, que los teníamos, no digo en contra, pero muchos sí que estaban en contra, y otros que no te dejaban el espacio para expresarte porque tú no tenías que estar allí. La situación ha cambiado radicalmente. Ahora hay muchas autoras de cómic muy buenas, muchas guionistas, y yo espero que este boom de autoras, guionistas y dibujantes, no sea una moda. Ahora está de moda las autoras, démosles un poco, venga, una palmadita en la espalda. Y de aquí cuatro años, no, ya está pasado de moda, venga, volvamos otra vez, 100% autores hombres. Yo espero que permanezca este apoyo al talento de las mujeres. Totalmente de acuerdo. Esta pregunta que nos responde así tan naturalmente, Laura, viene un poco a la última pregunta que hiciste tú, Concha, en el último debate, de por qué no había tantas mujeres guionistas. Y yo te dije, pues lo he puesto, y es que estaba puesto en el PowerPoint, y lo que comentaba era algo que también Marica me dijo para la tesis, que era como que Berenguer, El Víbora... Era muy misógino. El editor de El Víbora era muy misógino. Tener en cuenta que tiene dos hijas y un hijo, y cuando llegó el hijo, que fue el último, dijo, al final alguien que valga la pena. O sea, era así, o sea, realmente era muy misógino. Y claro, las autoras, yo no suelo hablar de él, pero las otras, Isafeu, Marica y tal, bueno, hablan de él, yo porque no quiero perder el tiempo. Pero era muy misógino. Entonces yo tuve la suerte de que los autores me apoyaban. Max, Gallardo, Mediavilla, Roger, Pons, me apoyaban. Entonces yo seguía por eso, no por el editor. Pero lo de las guionistas, hay que tener en cuenta una cosa, que tú has colaborado en la revista Pacho Azancar, que el guionista, si el autor, si el dibujante cobra como, el guionista menos. Si el autor, el dibujante, tiene todavía no el prestigio de los artistas de arte contemporáneo, el guionista menos. Entonces, claro, ya de entrada está en una posición de más dificultad que el dibujante. Pero yo me acuerdo que en los años 90, Ramón de España, Ignacio Vidal Folk hicieron un canon del cómic, los mejores, ni una mujer pusieron, ni una en toda la historia del cómic que los años 90. Entonces, claro, era muy grave eso. Eso era muy grave. Y entonces incluso Ignacio Vidal Folk, en el País Tentaciones, que se dedica en el País Tentaciones, estaba dedicado a la gente joven, hizo un artículo que decía, ¿qué dibujante de cómics le va a pedir a una mujer un guion? O sea, ya diciendo esto, ya era una barbaridad. Y claro, en estos momentos no se dice, algún que otro lo suelta, pero es una situación no tan grave, no tan insultante como era en esa época, hacia el talento de las mujeres. Y en esta época, en los años 80, bueno, además, en España, precisamente, que veníamos de un momento en la dictadura, con todas las revistas femeninas, con todas las mujeres dibujantes también, hombres dibujando historias más femeninas, de lo exótico, lo próximo, lo romántico. Estaba Pulita Campos, que desde luego en los años 90, pues, Esther ya era importante, estabas tú. Luria Pompeya, pero ahora con la incorporación de autoras han surgido nuevos temas. Las mujeres han aportado nuevos temas. Por ejemplo, mi visión del erotismo es claramente de una mujer. Han aparecido temas más intimistas, unos temas que afectan más al colectivo LGTB, o de las mujeres, o de la maternidad, etc. Toda una serie de temas que antes no aparecían en los cómics, con la incorporación de mujeres, claro, también se ha enviado el tema. Exacto. Yo quiero retomar lo que es el tema del erotismo. Ya sabes que a mí me interesa mucho. Aquí tenemos tu primer trabajo, como en las películas francesas. Con Alfredo Pons. Con Alfredo Pons, que es uno de los guionistas con los que tú trabajas. Y en la conversación que mantuvimos me comentaste que aquí ya los cuerpos están al mismo nivel. Es una historia muy corta de Armando Rodríguez y que está muy relacionado también con lo que es el cine francés. Pero eso, la erótica de los cuerpos, sobre todo, la vamos a volver a retomar en un álbum muy importante para ti, que es El toro blanco. El toro blanco, el guión es de José Marilo Duca, que es un erotómano francés muy conocido. Y escribió al Víbora una carta en los años, en el 84, y dice, no, yo soy un erotómano famoso porque, pues, amigo de Fellini, de los Batall, fundador de los Calles de Cinema, un personaje muy importante, me dijo, es que le escribí a usted, señor Berenguer, porque considero que el mejor dibujante es Maracaibo. Maracaibo Reyes, claro, que no firmaba con Laura, porque yo veía que con un hombre de mujer ni me leían ni me publicaban. Y entonces se quedó, y dice, pero ¿cómo? ¿Esto lo ha dibujado una mujer? Porque es que ni en Francia, es que ni en Francia, porque estamos diciendo de España, pero hasta que Francia, Italia, etcétera, tampoco había la presencia femenina. Y entonces me propuse este guión, que en realidad este guión es una obra de teatro. El toro blanco era una obra de teatro que se representó en Marís. Y es mitológico, entonces el editor del Víbora, pero Laura siempre me tienes que traer cosas raras. En el Víbora nunca se ha hecho mitología, se hace la droga, se hacen los barrios bajos de la ciudad. Y entonces, claro, menos mal que me costó publicarlo, pero al final Gallardo, Mediadilla, Max, le dijeron al editor, lo tienes que publicar. Y me lo publicaron. Y es eso, la mitología fue, fui la primera. Luego Max también hizo mitología. Hubo otros autores que hicieron el Víbora mitología, pero no era un tema que tratara la revista. Y era más bien intercambiante. Y también lo importante de este cómic, no solamente es porque vemos a Sizae, una mujer de más de 40 años. Claro, no era una jovencita, no era una jovencita porque es madre de dos adolescentes, es una mujer de 40 años y a veces sale la tripa con estrías, los pechos caídos, depende de las viñetas, porque el cuerpo yo lo voy variando, a través de la historia van variando también los cuerpos, masculino y femenino. Y sí, fue una sexismo, era una señorona con dos hijas. Y luego, aparte de, pues, en este sentido es eso, mostrar el cuerpo, pues, una mujer mayor, ¿no? Lo que no se representa. Entonces, esto lo comento porque vais a ver cómo Laura trabaja muchísimo a la erótica. Quiero decir, aunque esté hablando de política, pues, también hay erotismo, ¿no? La erótica es muy importante. ¿Hasta qué grado? ¿Qué es la erótica? ¿Y por qué tú le has dado tanta importancia en tus trabajos al cuerpo? Bueno, mira, hace poco en una conferencia la poeta Gabellino, creo que ha sido premio a Nadal hace poco, definía mis cómics eróticos como una ceremonia de la felicidad de los cuerpos. No es una sexualidad con culpa. Es la belleza de los cuerpos, los que vimos, femeninos, etcétera, sin culpa. Y, no sé, un poco como en Grecia o como en Roma, la felicidad de los cuerpos, ¿no? Y con antorreos muy diferentes el uno del otro, eróticos, porque leí su libro Cuerpos entre tejidos, Cuerpos entre tejidos, y me interesaba cómo aportaba él, cómo mezclaba el tejido y la erótica. Y además, por ejemplo, Amores locos, retomamos George Bataille, lo que es su ensayo Las lágrimas de Eros, y entonces cogimos una serie de épocas, y me fue muy bien, porque a Antonio le gusta la experimentación, le gustan los cambios de registro, y tuvimos una colaboración muy enriquecedora para los dos. Aquí podemos hablar con Antonio, porque él fue guionista precisamente de estos dos libros, Amores locos y el brillo del gato negro, que los tengo aquí todo, lo tengo aquí, luego podéis echar un vistazo. Y hablamos mucho eso también de George Bataille, de la importancia de George Bataille en la erótica. Por un lado, como erotómano, gran erotómano y persona que ha escrito sobre la erótica. Y Laura, por ejemplo, también me ha comentado muchísimas veces la importancia de dar la entidad de los cuerpos, que los cuerpos no sean presentes, si estamos hablando de cuerpo, que no se vea solo cuerpo, sino que haya una entidad. Bueno, yo creo que lo que pasa es que generalmente el tema erótico se considera seriedad, cuando es un tema dificilísimo. Es muy fácil con lo erótico dar asco y pena. Es muy fácil. Entonces, es un tema muy difícil y tratarlo que no sea sencillamente, pues nada, pues que alguien se pone cachondo. No, no, no. Busquemos un buen guión, busquemos un buen guionista. Los personajes son personajes de una historia. Hay una carnalidad, hay un deseo, porque el deseo es el motor que toma la historia, pero es una buena historia, es una buena historia. Hay los buenos personajes, masculinos, femeninos, completos, con sus personalidades. Hay, indudablemente, el placer, pero que es una obra de calidad como cualquier otra. No es género B en absoluto para mí y es muy difícil. Tiene que serlo. ¿Cómo os ponéis de acuerdo, Antonio? ¿Cómo surge este trabajo conjunto guionista y dibujante? ¿Cómo lo recuerdas? Bueno, pues yo lo recuerdo. Fue Laura la que tuvo la iniciativa y le haya contado, por lo que se ve que, bueno, había, tuvo contacto con este libro que ganó la sonrisa. A ver, un premio este, seguramente, algunos de vosotros recordaréis, un premio que tenía en una colección que se tenía... Que fundó Berlanga, fundó Berlanga. Sí, la edición de Berlanga y la dirigió hasta los últimos días y de hecho el que estuvo en la presentación del libro se hizo un erotómano, como tú has dicho, Berlanga. Importante soy. Era muy conocedor del tema, muy lector del tema. Entonces, Laura había tenido conocimiento de este libro y fue ella la que me contactó pues para decir, oye, pues tú te animarías a hacer un guión y claro, yo llevaba el vique seco desde esto yo creo que fue porque Amor es loco se publicó en 2005 y el brillo del gato negro en el 2008. Entonces, yo creo que tú me debiste de contactar pues en 2003, 2004, estuve más de un año dibujándolo, estuvimos entre el guión y el dibujo más de un año y veníamos de una crisis muy importante en el mundo del cómic que se produjo a lo largo de los años de la vida cuando hicieron aguas las revistas como soporte fundamental del cómic pues no había digamos hubo un tiempo en el que no había alternativa éramos muy impresivistas en el mundo del cómic y dijimos oye, igual esto pues no sé muchos autores buenos dejaron sí fue un titánic fue realmente una depresión esa travesía de los 90 hubo mucha gente que no la pasó no sé si vamos yo ahora sí lo tengo lo tengo escrito en mi tesis que una parte influenció la llegada de los manga de alguna manera bueno todavía no todavía no yo creo que fue simplemente una crisis propia del crecimiento del cómic tú date cuenta de que claro una revista cuando tú compras una revista como formato que nos parecía muy normal y casi lo más lógico en los años 80 tú casi estás haciendo no haces adhesión ni a una obra ni a un autor sino casi a un medio ¿no? aunque tenga una línea editorial y casi todas tenían una línea editorial porque tú date era más de terror o de ciencia ficción Norma era como más de aventura vosotros erais como más underground ¿no? entonces cada publicación tenía un poco su línea editorial pero no te tenían por qué gustar todos los autores es decir no tenías por qué comprarte el paquete entero y yo creo que eso durante un tiempo cuando mientras la adhesión era prácticamente a un medio que era muy vivo que era muy moderno que en aquel momento estaba muy en sintonía con la sociedad un poco contestatario muy crítico la movida consideraba el cómic como el gran arte se puso súper de moda en los 80 toda la movida decía el cómic es el máximo y claro que en los 80 si tú eras moderno pues tenías que llevarlo pues eso debajo el brazo la luna de Madrid y luego el víbora o el Madrid o el sí, sí no lo ligaba entonces pues yo naturalmente pues también estaba en esas llevaba pues yo creo que cuando me enamoraba pues seguramente pues 10, 12 años sin hacer ni nada nada de cómic ¿no? y claro pues yo encantado y además el erotismo es un tema que también me interesaba mucho pues pues hace y entonces pues partimos de la idea creo que fuiste tú Laura la que me hablaste de Jos Batalla de las lágrimas de Eros y yo soy también un gran apuntador de Jos Batalla considero que alguno de los grandes relatos eróticos del siglo XX historia del ojo por ejemplo es una maravilla el erotismo ¿no? y el original ¿no? que en el erotismo hay mucha gente que está machacona pesada y era muy original y entonces pues él en las lágrimas de Eros habla un poco de ese punto de conexión de ese éxtasis extremo en donde un poco se juntan el el placer y la muerte ¿no? el eros y el el eros y el thanatos ¿no? la función de vida y la función de muerte hay un punto en el que convergen como dos dos extremos opuestos de una sensación intensísima y es por eso por lo que tiene razón Laura cuando habla de la dificultad de este género de que mejor de ser un género B es un género A y además complicado porque se trata de transmitir sensaciones que son muy profundas muy llenas de matices muy intensas cuando yo creo que en nuestra nuestra líquido nos lleva a situaciones que difíciles de explicar donde el lenguaje naufraga a veces para contar la intensidad de los sentimientos y de las sensaciones que hemos tenido entonces encontrar cómo transmitir yo creo que el cómic es en ese sentido un muy buen lenguaje para poder transmitir eso entonces claro en cuanto me propuso esto Laura yo no a que no te entarde nada en el entrar en el arte ya ya y acá es que así es que digo pues no en este sentido pero además hay que tener en cuenta que Antonio quizás se le ha dicho a Sergio García una persona que te digo sate poco es un escritor que primero ve imágenes y luego escribe y esto es ideal para un dibujante porque los escritores que no visualizan que no ven imágenes no los puedes dibujar y en cambio Antonio es que parte de una imagen o sea es que ve una imagen y luego se pone a escribir o sea es un chollo vamos es un chollo sí bueno he estado leyendo obviamente tu página web no y cuentas cómo ibas creando imágenes a la vuelta del colegio con tu amigo como era Torral a cerrarlo sí y bueno hay que obviamente para dedicarse a este mundo al noveno arte tanto dibujar como escribir pues hay que leer mucho hay que ser un crear esa virtud de narrar historias tanto visuales como acotar el lenguaje en un guión y hacerlo factible aquí tenemos un trabajo en el que no tú eres director de arte sí y es el guión de Felipe Hernández Cava y está publicado también por la editorial y pues ¿sabes? pues hoy yo fue el último libro que publicó por eso cerró no, no el último libro de cómic que publicó tenemos Macandé 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 es un libro muy bonito muy diferente también porque venimos a ver estamos en el año 2000 bueno sí estás un poco como no cuerpo pero de repente pum llega Macandé erotismo pero pum de repente llega Macandé ¿y quién es Macandé? ¿y qué pasa con Macandé? ¿cómo cómo hacéis este trabajo? Bueno Macandé era un cantador muy importante en la historia del cante que se negó a grabar sus canciones y sin embargo era el maestro de Caracol y de un montón de gente pero era una persona pues un gitano era un gitano de familia gitana muy pobre que se casó con una mujer muda y que tenía problemas psiquiátricos muy graves entonces claro Felipe Hernández Cava es un guionista que trata muy bien el tema del dolor de la tragedia de la historia sobre todo lo que es la posguerra los años 40 lo ha tratado bastante a fondo todo lo que ha sido la España que perdió la guerra civil etcétera el dolor de esa época y claro Macandé pertenece a esa época entonces utilicé unos lápices rotos una goma que emborronaba todo para reflejar la enfermedad mental de Macandé el dolor psicológico psiquiátrico de una persona que sufría psicológicamente tenemos este trabajo de Macandé en los años 2000 y como acabas de mencionar a Felipe Hernández Cava me vengo hasta aquí bueno está el Nueva Hiena también está Susana que es un proyecto tuyo personal porque insisto Laura dibuja con guiones guionistas como Antonio Altarriga Felipe Hernández Cava lo dibuja pero luego también hace sus propios sus propios trabajos como por ejemplo en este caso también Susana y este 11M es de la ventana pero veis que fijas que lo recopiló a los autores diferentes actores Felipe Hernández Cava veis de nuevo el tema de la tragedia de la 11M etcétera porque este guionista pues trata sobre todo muy bien el dolor la tragedia etcétera y fue recibió premio Yellow Kid en Italia por la experimentación y la aportación de nuevas vías del lenguaje económico que es un premio importante en Italia y de alguna manera estamos comenzando con es algo personal pero también social para Tandé tratar esos personajes esas personas ocultas de lo que es la historia popular del cante popular de la cultura popular vamos a un tema un poco más amplio que es la temática social política con 11M pero luego también vienen más trabajos como hay tengo así que pasar con el dedito con el dedito aquí tenemos nuestra guerra civil así sí hay dos hay el de Felipe Hernández Cava que hay el de nuestra guerra civil que era de a diante de diferentes autores y luego hay el que recopiló Felipe Hernández Cava que se llamaba Guadalajara será la tumba del fascismo la tumba del fascismo y ahí vemos bueno pues la temática política y social y obviamente estamos hablando de otro registro ya no es el registro en las líneas del dibujo porque vamos cambiando aquí también utilizamos bueno utilizas más color sí yo sí en color también he hecho Sara Servito ha hecho toda una serie de Pessoa y compañía en color es que para mí cada álbum cada libro es un reto y parto de cero entonces considero que el guionista es diferente el poeta es diferente la poeta es diferente y por lo tanto gráficamente yo debo representar esa diferencia por eso cada libro marca una diferencia respecto al anterior y al posterior y para ti es muy importante además recalcar que eres autora pero también eres una persona que experimenta y que investiga yo soy investigadora la versatilidad yo soy muy versatilidad o sea yo me aburría si un estilo toda la vida y un personaje me aburría mucho entonces para mí lo emocionante es el debate el debate de diferentes estilos de diferentes guionistas diferentes puntos de vista para mí eso es lo más apasionante del cómic me pareció muy interesante también este libro muy apasionante también este libro el de Sin Permiso quiero que cuentes a las personas aquí presentes la idea de este libro tan diferente en tu bibliografía y además cómo surge y lo que pasa al final porque creo que fue otra editoría que... sí, sí, sí bueno este libro reúne 100 dibujos eróticos a lo largo de 10 años y primero me contactó una editora catalana sí, sí, sí te lo publico tal y cual y desapareció esta mujer el proyecto tal y cual y al cabo de los años una editora alemana me contactó y me dijo oye que una editora catalana me ha hecho llegar unos dibujos tuyos y me publicó ella el libro este de dibujos eróticos son 100 hay diferentes temas hay de acuarela hay de tinta china y ella hizo el prólogo y yo creo que el prólogo es muy bueno que me hizo la editora realmente muy acertado lo que decías es una editora que trabaja cuestiones LGTBI sí ella se ha tratado desde que es una de las editoriales alemanas eróticas más antiguas de Alemania sí ella empezó en los años 60 es histórica es una historia histórica es un personaje de historia y luego tenemos el secreto de la Lóndiga de Bilbao que también es un álbum de experimentación en conjunto con varias personas era en el edificio de la Lóndiga de Bilbao había diferentes autores pero había tenía que entrar el edificio y los cambios estructurales y del diseño del edificio yo puse a Kafka una historia de Kafka sí porque has trabajado a Kafka trabajador vamos a la parte a la parte de la poesía bueno nos vamos acercando ¿no? aquí bueno como veis como podéis ver la verdad es que su su trayectoria y todos todos los trabajos son es que es una larga la larga por eso pasa 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 paso 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 porque van a acabar mareando sí la verdad es que sí voy a ir a la poesía sí claro 40 años porque pobrecito claro entonces habéis visto al orótico de repente tratamos el aspecto social la política y de repente llega un momento en el que la poesía llega a tu vida lleva 10 años con la poesía Fernando Pessoa hacía mucho tiempo que lo quería dibujar precisamente porque tiene diferentes heterónimos diferentes estilos literarios diferentes personalidades pero pensaba que era muy difícil y al final un año me decidí y empecé con él y vi que la poesía era una vía de investigación interesante que tampoco había sido muy estudiada la literatura el cuento sí y entonces empecé a estudiar una serie de poetas y al final he hecho 10 autores del país contemporáneos porque creo que hay que apoyar a los poetas contemporáneos porque lo están pasando muy mal muy jodidos porque claro la poesía el cómic la poesía peor y luego hice cuatro consagrados Mayakovsky Pessoa Ril-Ril y Baudelaire Baudelaire claro era muy importante Baudelaire porque fundó la poesía moderna con nuevos temas la masa la prostitución la pobreza el extra radio toda una serie de nuevos problemas temas que inauguraron la poesía moderna sí y más recientemente tu trabajo con bueno el último trabajo que es el de Viva la Vida sí bueno luego también hice el año pasado Arrabal 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 es conocido sobre todo como como dramaturgo pero él se define como poeta él dice que él es un poeta ha hecho cine ha hecho ensayo novela pintura y dramaturgia ¿no? y es una persona importante en la cultura española porque ha hecho parte del dadaísmo del surrealismo fundó el grupo pánico con Jodorowsky y Topor y también es miembro de la patafísica entonces es una persona muy loca muy original pero un irreverente un irreverente todavía ahora ¿no? o sea por ejemplo en España en el país tiene la mitad del país en contra la mitad a favor en el ABC también o sea hizo una carta franco que fue muy polémica pero poco después hizo a Fidel Castro también entonces es una persona que siempre ha levantado y fue tiene 90 años la cabeza perfecta y estabas comentando durante la comida que posiblemente igual o se está protejando de la se está reuniendo una serie de firmas para que le concedan el premio Cervantes pero tú sabes que esto el premio Cervantes depende de mucho la política ¿no? quién está en el poder qué contactos tiene es un premio muy político entonces a pesar de que haya firmas de mucha gente importante de Ulebeck y etcétera ya veremos ya veremos estamos en el momento de la poesía y ¿estás trabajando en poesía ahora mismo? no en estos momentos se abre una novela gráfica con el escritor Javier Pérez Andújar es una historia en una novela gráfica que pasa en Barcelona con unos personajes muy originales porque es un escritor que inventa personajes muy originales y que presenta una visión de Barcelona que nuestra ciudad de Barcelona es como una punta para el turismo por lo menos tiene una visión nueva de esta ciudad que no es la turística machacona que nos estamos tragando y que está de alguna manera estropeando radicalmente nuestra ciudad sí y pues estamos ahí en este momento pero a mí me gustaría que la gente supiera la poesía es lo que está aportando o sea cómo podemos cerrar esta charla para dar paso a otros temas pero esta relación de este binomio de cómic y poesía y la importancia que tenemos porque son dos artes unidas creando una especie de musicalidad en la lírica en las letras y en las imágenes bueno a mí siempre me parece que son los híbridos el cómic y el cine el cómic y el grabado el cómic y la pintura pero es que el cómic es un híbrido ya desde el origen de texto e imagen o sea es un arte que ya desde los orígenes ha reivindicado en la mezcla entonces la poesía aporta nuevas nuevos enfoques en cuanto al guión nuevas imágenes y además a la poesía le ofrecemos la posibilidad de ser también un arte visual existe el poema el como se llama de brosa poema ah los poemas visuales existe el poema visual sí los poemas el programa el programa existe pero la secuencia del cómic aporta nuevas posibilidades al cómic sí estábamos comentando la comida de los haikus japoneses que ahora mismo está muy de moda está muy de moda ¿hacia dónde va el cómic? un poco para para ir más o menos hacia hacia dónde va el cómic hay un momento en la entrevista que mantuvimos hace unos años que Laura comenta que hoy en día el cómic está recuperando este escenario que en las artes contemporáneas no vemos porque ya el dibujo hasta en los museos de arte contemporáneo han dejado de ocupar espacio y sin embargo el cómic está recuperando esa tradición de lo que es el dibujo la tradición del dibujar el contar historias y entonces he recopilar el artículo que comentasteis estabais ambos en el 5 de marzo que se ha nombrado como día del cómic y Antonio tú dices a mí es que se me ha quedado esta palabra muy grabada dices como que estamos en un momento muy bonito del cómic actual por lo que ha dicho Laura porque vemos que hay un montón de autores de autoras guionistas etcétera pero sin embargo Antonio llegas a decir que solamente un 10% ¿no? Sí es que es realmente a mí me da un poco de miedo porque en la actualidad yo lo estoy viviendo y supongo que a Laura que pasa lo mismo porque venimos de una época en la que como tú has contado muy bien pues esto de hacer tebeos acuérdate cuando nos llamaban morigoteros y cosas de estas o adolescentes eternos esto no crece exactamente interpare es un interpare que no crece yo por ejemplo hice cuando hice una tesis sobre cómic que la leí en el 81 y no encontraba ningún director que quisiera dirigirme la tesis porque no les parecía que eso fuera un tema ves tú ahora por ejemplo no estás teniendo ningún problema supongo pues para hacer tu tesis y tienes gente que te lo dirige y seguramente pues hasta habrá una cierta expectación por el tema que coges y todo eso pues en aquel tiempo era como si fuera de grabar una especie de agravio académico el de dedicarse a has comentado 81 si yo la leí en el 81 y en el 84 sale el alegato contra Tintín si llegamos un poco ahí a vueltas que para los que no sabéis que es el alegato de Tintín es un manifiesto que se celebra en Barcelona en contra de esa exposición que se iba a hacer en el museo miro homenaje a Tintín y que tantos intelectuales escriben una carta entre ellos Manuja Torres etc por el infantilismo en el cómic porque Tintín representaba un poco esa continuación del cómic de entretenimiento para los infantes cuando ya estábamos viviendo o ya se estaba viviendo el cómic de adultos bueno es que hay que tener yo creo que una perspectiva mucho más amplia en realidad el periodo en el que el cómic ha estado identificado como producto infantil es un periodo que en la perspectiva histórica es relativamente breve y que va yo diría desde finales del siglo XIX hasta los años 60 70 que es cuando ya empieza de hecho ahora ahora lo que resulta difícil y de hecho de lo que se está hablando es necesario que haya más publicaciones infantiles también lo comentáis para que bueno pues ir creando ya un público futuros lectores adultos y entonces durante una época estuvo muy identificado y efectivamente en una en una especie de polarización del debate entre lo que era la la línea clara de Tintín o Tintín como un poco la panacea de un cómic un poco más serio y riguroso y con una construcción narrativa bastante densa pues ahí hubo hubo sus más y sus menos yo creo que hoy en día aunque me da la impresión de que todavía hay gente que lo sigue pensando no se atreve a decirlo que esto sea un arte un arte menudo yo sé que hay núcleos duros de resistentes así intelectuales muy digamos muy vinculados y muy a lo tradicional que todavía lo miran esto con un poco un poco de reticencia pero hoy en día ya no se atreverían a hacer aquí esas pinturas demoledoras entonces yo creo que es un momento al mismo tiempo en la actual de una gran ebullición creativa de muchas expectativas de que estás viendo que están saliendo títulos muy interesantes pues con bastante frecuencia en ese sentido lo que decía Laura de que la aportación de las mujeres ha sido muy importante pues porque incorporado efectivamente al GOMI con este machista yo creo que antes el cómic era un medio pues en donde la mayoría masculina se notaba mucho un medio de mucha testosterona y machista muy machista entonces era unos hombres unos héroes luego eran muy de acción de mucha violencia muy fuertes muy hipocombativos muy valientes muy no sé qué mucho músculo mucha fuerza mucha fuerza mucha autorexia muchas hostias y ya está pero luego no había lo que podríamos decir una una dimensión psicológica una problemática individual entonces toda esa parte digamos de introducir profundidad en los personajes de introducir los sentimientos de introducir la complejidad psicológica y todo esto yo creo que es una buena parte ha venido por parte de las chicas que han introducido y luego hay nuevos temas enfermedades mentales efectivamente el acoso escobar que no existía antes crónicas familiares todo eso la crisis en la familia bueno rescatamos personajes de la historia como Luis Michel por ejemplo que acabamos de leer en el club de lectura bueno personajes importantes por ejemplo desde desde el punto de vista bueno pues aquí veis que por ejemplo Laura ahí tenemos Luis Alberto de Cuenca valga la distancia al lado de Arnaval y de volver es decir que es gente y Pessoa es decir que estás tocando y eso está también lo de contar las historias de autores desde una perspectiva original pues yo que sé desde Benito Pérez Raldós Emilia Pardo Bazán Víctor Hugo todos estos han tenido biopíica muy interesante dentro dentro del cómic ¿no? ahora ha salido uno de Mark Twain El diablo y Mr. Twain que está muy bien que no ha chacado el torment ¿no? entonces yo el problema que le veo y lo que me da miedo al mismo tiempo es que todo este edificio tan atractivo tiene los pies de barro desde un punto de vista industrial y como Laura sabe muy bien pues las editoriales en líneas generales pues son son construcciones infraestructuras pues relativamente débiles pequeñas editoriales se hacen tiradas que son bastante reducidas y entonces nos encontramos ante un trabajo que es al mismo tiempo muy exigente hablábamos antes que un álbum pues te puede llevar que es un año o año y medio más o más o tres depende cuál dos o tres años exactamente ¿no? con y claro si estamos hablando que es un tema que ahora cada vez se habla más tanto en Francia como aquí en España y que el porcentaje yo creo que es bastante injusto que no sé si eso lo conocéis en el reparto del pastel en el libro se lleva en el porcentaje más pequeñito que ahora incluso lo ha rebajado del 10% y está en el 8% en la mayor parte de los casos el 8% del precio de venta al público es lo que se lleva entonces claro vender aquí ¿y cuando hay guionista y dibujante? hay que repartirlo ¿es cuatro y cuatro o menos? cuatro, ¿eh? cuatro, cuatro o tres y cinco depende sí, sí efectivamente ¿no? es lo que decíamos del guionista es que igual el guionista tres y el otro cinco o sea o sea que claro entonces si hoy en día por ejemplo vender en España tres mil libros es un éxito ¿eh? tres mil vender tres mil incluso yo diría por encima de los mil o mil quinientos ya funciona entonces pero sí claro yo digo siempre que echar cuentas echar cuentas de lo que os cuesta un cómic que pongamos veinte euros ¿no? pues entonces mirar el ocho por ciento y luego decir bueno pues mira este autor de gran éxito que ha vendido tres mil ejemplares pongamos a ver lo que se ha llevado por el trabajo de un año o de un año y veréis que las Kellys cobran muchísimo más que un autor de cómic entonces a mí me da miedo de hasta dónde burbuja ¿no? de hasta dónde podremos aguantar los autores o podrán sobre todo aguantar los jóvenes autores que pretenden vivir de esto ¿no? hasta dónde podrán aguantar los autores estas condiciones de realmente insostenibles para para llevar una vida simplemente para comer sin pedir mucho más entonces ¿no estamos en Francia? efectivamente en Francia son diez mil claro lo poquito claro si en Francia si tienes una media ya de diez mil doce mil veinte mil hombre pues ya empiezas a entrar un poco en tus y entonces a mí me parece que el principal problema que tenemos es ese y a ver cómo conseguimos yo creo que la batalla la tenemos que dar en primer lugar los editores tienen que pelearse por ampliar el el público hay un público potencial que todavía es importante y que se puede alcanzar los autores están dando buenos títulos y están atrayendo un nuevo público quizás hacen más esfuerzo por esa parte pero luego también tenemos que ponernos de acuerdo con los otros sectores implicados que son la distribuidora la litería el editor en la en la arena del libro y decir oye no matéis a la la cena de los juegos de oro si se os muere el autor igual tenéis que renunciar igual que tenéis que renunciar al 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 25 o el 30% que tiene la librería y bajar un poquito si cada uno de vosotros de las otras partes bajáis tres o cuatro puntos el porcentaje y nosotros podemos llegar ya a un 15% pues entonces hombre no es que no es para hacerse rico pero es un respiro entonces yo creo que ahí nos tenemos que organizar y tenemos que dar una batalla y es un problema que sucede además con grandes editoriales que no es con las pequeñas da igual sí la cosa es igual el 8% sí lo único que las editoriales grandes igual pues tienen más posibilidades de promoción tienen una difusión mejor organizada tienen van más a las ferias internacionales pues para vender derechos en otros países que es una de las salidas que te viene muy bien si consigues vender en el extranjero pues salvas el la cosa ha sido tu caso Antonio sí porque yo te he visto en algún lema que he ido a escucharte en el propio festival de 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 cómic que tu ponencia era era la ruta era o antes de volar pues puede ser no lo sé voy casi todos los años a un lema y y si la verdad es que claro en el mercado francés como decía Laura pues es incomparablemente 10 veces más por lo menos mayor ¿no? y y entonces pues publicar en Francia y si ya pues publicas en algún otro país pues ya bueno ya puedes entrar un poco en números que te permiten pero si no a mí lo que me da lo que me da un poco de miedo es que esos pies de barro de los que os hablo que tiene en el momento actual haga que todo se derrumbe y cuando toda esta gente joven que está trabajando diga oye que es que quiero comer que es que quiero comprarme una casa o irme a vivir ya dejar a ver unas vacaciones o ya no vivir con papá y mamá que tengo 40 años y ya me se me hace un poco penoso ¿no? y entonces pues digan oye pues me voy a tener que poner a trabajar de oficinista o de otra cosa y luego también hay otro aspecto que no estamos hablando se nos está olvidando que es el papel el problema del papel la crisis del papel cuando vino David Joy nos insistió ¿verdad? nos dijo ahí está Joseba que hicimos juntos la ponencia de David Joy que el futuro ya no estaba en el papel estaba online ¿cómo lo vemos? es una alternativa pero quiero decir que ¿podrá de esta manera alcanzar más o conectar más con esta nueva juventud no más vinculada con lo tecnológico? yo creo que van a existir los dos porque precisamente al papel se está enganchando gente joven las últimas noticias es que el papel está resurgiendo yo creo que el objeto libro del papel tiene unas cualidades que no tiene pero yo valoro los dos yo creo que las dos vías hay que utilizar las dos vías pero por lo que yo he leído hay una vuelta al papel y también de gente joven que prefiere el tocho de papel sí mira por las cifras los los miembros miembros por ejemplo también están disponibles tanto en norma como en francia como en otros países también están disponibles en formato electrónico y todo eso las las ventas que hacemos electrónicas no superan el 3 o 4 por lo que si es que la gente y es gente joven y el manga y el manga lo quieren en papel y lo leen al revés pero es papel o sea yo por lo que he leído no es que tenga a favor papel porque creo que las dos vías hay que utilizarla pero precisamente la gente joven y adolescente están yendo al papel sí y bueno hablamos del papel y lo que pasa es que la crisis ahora hablan algunos editores el papel viene de China encarece el libro un 60% por lo menos el problema es eso ahora con la guerra de Ucrania y con China que no llega papel a Europa esto será mucho más difícil para los autores publicar porque es mucho más fácil más difícil también para publicar esos tenemos novelas gráficas tenemos este concepto que seguramente las personas aquí presentes todavía no lo tienen muy claro cuál es la diferencia entre cómic y novela gráfica vosotros en Berines que Antonio también estuvo en ese encuentro estuvisteis hablando largo y tendido de esta diferencia entre qué es cómic qué es novela gráfica y no parece que no os pusisteis muy de acuerdo quizás en el número de páginas no, bueno ese es un yo desde este como uno de los más viejos del lugar ya me he tratado de decir casi siempre esto los llamaba cuando al principio los llamaba teleos luego se llamaron cómic ¿no? que también recuerdo que hubo que hubo mucha resistencia a que se utilizara el término cómic y existían los turistas que todavía existen algunos que dicen que no que nosotros tenemos nuestra forma castiza de decir historieta o te veo ¿no? los te veo llevan en su interior historietas y eso son lo que este es el término que sería correcto en castellano cómic que es un anticismo que además es poco pertinente porque rendía tiene connotaciones cómicas porque las primeras tiras que se vendían o que se hacía para ir en Estados Unidos para la prensa norteamericana tenían un carácter cómico casi siempre ¿no? de todas formas el 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 siempre ha sido como decía laura hablando de híbridos ¿no? siempre ha sido un híbrido ¿no? de 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 texto y de imagen ¿no? a pesar de que hay algunos que solo son imágenes bueno pero 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 aunque hay siempre una narratividad gráfica que hace que la imagen incluso tenga unos ciertos aspectos podríamos decir interarios porque en 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 la guñeta a diferencia quizá de de la cultura y sobre todo de la cultura más abstracta o más conceptual pues la el dibujo no solamente es figurativo sino también es expresivo los personajes se mueven sonríen se entristecen y lo vemos vemos en sus expresiones que hay allí digamos una narratividad gráfica de tal manera que desde que se desde que empezó la crítica especializada en los años 60 en Francia ya se intentó vincular la el cómic con una literatura de expresión gráfica de hecho una de las primeras cosas que hacen los franceses en el 62-63 estamos hablando el primer club que existe de aficionados se llama el CBD club de la Banco de Siné como se dice es historieta y lo primero que hacen para digamos obtener un cierto prestigio y apuntalar la reivindicación de que el medio es un arte es cambiar el nombre por Celera es centro de estudios de literatura de expresión gráfica que quedaba mucho que quedaba mucho más de club de club de club de club de la BD a centros de estudios de literatura de expresión gráfica ¿no? porque nada de todo el cuaderno lo abreviaban en Celec ¿no? y luego salió la Socery que también era literatura dibujada y tuvimos un un crítico que era Javier Coman que siempre hablaba de literatura dibujada para para ennoblecer por decirlo así el medio y quitarle esas connotaciones un poco infantiloides de las que hablábamos antes entonces para mí novela gráfica no es más que una una vuelta de tuerca más a ese 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 constante o constante entre lo textual y la imagen y el texto entonces para algunos es simplemente una cuestión de formato incluso los turistas te van a llamar novelas gráficas que te veo gordo y se acabó y caro los que no les gusta que te veo caro y gordo pero yo les pregunto vamos a ver entonces tú coges Mortadero y Filemón haces un recopilatorio de de 30 de 40 o de 10 álbumes los pones en tapadura y eso es una novela gráfica yo para mí esta discusión ya lo has tenido yo uso todos los términos que se apañen un día digo conmigo un día digo novela gráfica que se apañen y se peguen entre ellos porque esta discusión no creo que hay que dar muchas vueltas en realidad al final se acabará imponiendo es el lenguaje popular el que acaba imponiendo el término e incluso los que antes no decían cómic pues ahora se han tenido que crear algo de cómic porque se ha acabado imponiendo lo de novela gráfica se está imponiendo cada vez más es una cosa que digamos desde un punto de vista de la estrategia de marketing ha funcionado porque es probable que algunas personas que igual se sonrojaran se sonrojarían si llevaran si les dijeran que leían tebeos si dicen que leen novela gráfica pues parece otra cosa y gracias a novela gráfica ha entrado en la librería efectivamente porque antes el cómic estaba en el kiosco de tebeos pero nada más gracias a este nombre ahora está al lado de libros de literatura pero yo creo que temáticamente también la novela gráfica todo esto que decíamos de estos nuevos temas que han entrado que son mucho más densos más profundos más matizados la posibilidad que tú también tienes tú ahora por ejemplo antes pues no sé los álbumes tenían unos formatos de 48 o 62 páginas y todo esto tú ahora te puedes plantear cuando te pones una obra no pasa nada si dices oye pues la había pensado de 80 páginas pero me voy a ir a 120 bueno yo novela gráfica lo digo lo utilizo cuando el libro tiene más de 80 páginas la novela gráfica lo que nos ha aportado es un nuevo formato tenemos o sea podemos utilizar una única página en la cual tenemos que dominar la síntesis de acuerdo este experimento un álbum de 48 no te pasas de los 48 un nuevo experimento la novela gráfica un nuevo experimento si en determinada secuencia yo necesito muchas páginas con la novela gráfica te lo permiten si yo este encuentro entre dos personas no me tengo que tener a 48 sino que puedo alargar esta escena con la novela gráfica un nuevo experimento yo no anulo ninguno digo es que todos tienen su lado interesante entonces la novela gráfica te permite si un problema tú quieres pasar de las 48 o de las 80 puedes perfectamente y con nuevos temas lo cierto es de todas formas que ahora si vais a Shiloha o si vais a cualquiera de las librerías especializadas salvo quizá el manga que tiende más a la que mantiene más la tapa blanda y todo eso pero el manga también suele tener tiene formato libro ¿no? y incluso los superhéroes el comienzo norteamericano ahora casi todo se presenta en volumen relativamente grueso y tapadura ¿no? es casi todo ese formato o ese aspecto y además en ediciones y con envolturas que están generalmente muy atractivas yo creo que una de las cosas es la edición ha mejorado es que ahora los editores han visto que sale a cuenta un objeto hermoso desde el punto de vista editorial una buena impresión una buena cubierta etcétera un buen diseñador etcétera y en cuestión de bueno por poner por hacer podemos empezar ya el debate de preguntas ya los ya puedes si son las 8 y cuarto y deberíamos de ir más o menos concretando ya la charla yo tengo una pregunta que va en torno a la censura y la autocensura ¿cómo encontramos el momento ahora? ¿cómo es el momento actual? los autores los guionistas están pensando en temas en concreto en cuáles podemos tratar en cuáles no ¿ha habido una vuelta a la censura a lo censurable o estamos o hay una libertad absoluta? no hay una vuelta a la censura hay una vuelta a la censura en el humor que van a tribunales en el erotismo que nos sacan de aquí y de allá hay una vuelta a la censura para los autores de diferentes géneros indudablemente indudablemente ahora hay que tapar porque ya no se puede enseñar todo en muchos temas se está llegando a censura a los autores yo estoy convencido de que ahora mira ahora he estado preparando porque esa tesis de la que os hablé que hice hace 40 años la van a publicar ahora y entonces he estado repasando un poco en materia de ilustración y me he dado cuenta de que muchas de las cosas yo trabajé sobre todo sobre la producción francesa francófona de los años 70 y finales de los 60 muchas de las cosas que se publicaban en aquellos años hoy en día no se podían publicar hoy Nazario por ejemplo hoy Nazario no podría publicar lo que publicaba pero si me han dicho Ana Merino que en Estados Unidos para presentar el autor Kram primero tiene que prepararlo todo cuidado que os vais a traumatizar os voy a enseñar un autor underground tal y cual o sea está el plan se ofende todo Dios a la mínima uff no sé qué o sea se ofende demasiada gente y la verdad hay que tener un poco de sentido de humor hacia uno mismo saberse reír ser un poco más abierto hacia todo un abanico expresivo que se está anulando bueno y sobre todo que en estas cuestiones nadie te obliga es decir todos estos que se escandalizan bueno si no lo compres no lo leas no 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 es decir es que no no déjalo para la gente que le guste no pero déjalo los demás que si les interesa te lo puedan leer o sea que sí ahora es rarísimamente y de hecho aunque sea de manera inconsciente yo creo que todos de una manera o de otra pues ahora estoy trabajando yo con Sergio García con un dibujante granadino y todo esto que todavía pues son escenas bastante duras las que tenemos que tratar y y bueno pues nos estamos planteando le estamos dando vueltas a cómo lo tratamos cómo lo presentamos gráficamente para que no sea demasiado explícito para que no problemas tiene que ser de sádico para que perverso porque es que se queda es un perverso a la mínima que hacer no nos planteábamos incluso que nos lo planteábamos al revés para que sea bien perfea bien bruto como decía me gustan los personajes malos y es que resulta que le iba a hacer una cicatriz súper purulenta un personaje y me lo tengo que pensar porque dicen bueno me pueden acusar de que soy perturbado de que estoy representando lo peor de la naturaleza humana te acuerdas que es la presentación de Dab de la sí 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 claro o sea que son varios factores a tener son muchos temas que se están aquí no aquí tampoco son demasiados y demasiado apretón de censura para la creación pues a mí me gustaría dar paso a la gente presente cualquier pregunta que queráis hacer si tenéis alguna curiosidad algo que que queráis preguntarles pues la oportunidad de estar bueno creo que con chatín ya hemos respondido perdón un poco a la pregunta de guionistas ¿no? que era tu interés de saber por qué faltaban guionistas sí eso es se han ido viendo pero mujeres guionistas me dicen que el otro día recuperé yo he guardado las cuatro revistas de la luna de Madrid en el 24 y lo que acaba de comentar Antonio leyendo artículos y viendo el interior y dices esto sería interesante a las maristas y el víbora tampoco se puede el víbora ni el víbora ni el araquí francés ni el chanilletó se los cargan se los cargan claro el canal que tiene un humor muy ácido yo una yo no sé si fue antes de ayer así de de pasar vi una entrevista de una ilustradora bastante joven y comentaba como que hay un buzz de atracción de otras de otros países hacia las autoras y autores españoles como que les están captando para dibujar para escribir y claro con ese 8% que ahora has explicado que evidentemente bueno es que está sobrevivir aquí entonces tienen una gran oportunidad y imagino si les da para dibujar una portada de supongo que te refieres a Belén Ortega que le hicieron una entrevista hace poco me parece que en la sexta y que tuvo bastante repercusión Belén Ortega es una autora que ahora está dibujando para Marvel y para DC entonces trabajar con esas grandes editoriales y trabajar tienes una desventaja porque trabajas para personajes que no son tuyos es decir ya no sé si está siendo ahora Wonder Woman ¿verdad? En Estados Unidos el personaje no es tuyo el personaje no es tuyo pero te pagan la página la hostia muy bien pero claro como autor estás sacrificando tu personalidad tu punto de vista a un mercado comercial a un personaje que no te has inventado tú que tienes que seguir aunque cambie se va algo del estilo unas normas claro como autor es un sacrificio bastante considerable es verdad que te pagan muy bien hay muchos autores españoles que ahora están trabajando para el mercado de superhéroes americanos y muy bien pagados y se lo viven muy bien pero claro como autor ¿es eso la cultura nuestra que hacemos nosotros o es la cultura americana que nosotros dibujamos? ¿tenemos que hacer un cómic nuestro con nuestra propia igual que Quevedo y que Benazquez hacían la pintura y tal y cual tenemos que hacer nuestro propio cómic o estamos haciendo manga para los japoneses ¿entiendes? es verdad que en estos momentos todo tú puedes estar en conexión con uno de Alaska y no con nuestro país pero es que el autor hay que defenderlo el autor de aquí hay que defenderlo y una obra auténtica original nuestra hay que defenderla pero es verdad muchos dicen bueno el 8% si es que me toca el 8% porque a veces ni el 8% me voy al mercado americano pero ¿cómo es ese mercado? ¿sabes? es verdad que hay pasta pero yo planteaba también que quizás lo único que dices que había los artistas clásicos también pintaban por el carro quiero decir que de la misma manera se puede dibujar por el carro pero el rey pero el rey no le decía pinta con este color y usa ¿quién ves? el rey no le decía tener otro espacio de independencia claro había las empresas económicas te permiten tener otro espacio de independencia para que era como quieras es una pregunta que yo me hacía la autoridad pero Velázquez era Velázquez Velázquez era Velázquez y Goya era Goya y mira como representaba Goya a su jefe entonces no es exactamente lo mismo es verdad que era un trabajador para la corte y tenía no se podía revelar pero claro el mercado norteamericano es un personaje y no es tuyo tienes que hacer vestido de tal manera el guión es de otro y tú no has tenido nada que ver el color es de otro y tú tampoco tienes relación porque sabes que en Estados Unidos hay dibujo tinta color guión y cada uno igual ni se conoce entonces claro es una industria más que un trabajo de autor es una industria entonces claro en la corte no era una industria era un señor y tu jefe que a ver si podías tú acabar haciendo lo que dirías luego hay otros autores que sí pero ya es más para el mercado europeo que consiguen hay que trabajar también hay diferencias hay autores por ejemplo que nosotros por ejemplo me refiero a lo que yo trabajo con con KIN o con KECO todo eso pues no partimos es decir vamos con nuestro producto a Francia o a un país extranjero y nos lo compran o no nos lo compran hay otros otras editoriales por ejemplo que captan sobre todo a dibujantes en Francia también porque tienen a algunos guionistas que son los que les construyen esas series por ejemplo pues Garbón muchas de las series que tienen de mayor éxito están hechas por a veces guionizadas y dibujadas por españoles o a veces guionizadas por franceses y dibujadas por españoles ¿no? entonces eso ya te entras dentro de una y ahí menos que en Estados Unidos pero también tienes unas porque ya sabemos cómo es la mecánica de la serie hay a veces algunos editores que son muy metelentón vamos a ver que no que tiene que ser un poquito más de perfil del personaje entran hasta en detalles muy concretos ¿eh? es decir de del grafismo con lo cual también en Francia ¿eh? pero no están desde Constituyos yo he visto protestas de autores franceses de que en el mercado francés cada vez el marketing es más importante entonces ahora se da muchos casos de que el editor dice este guionista ven aquí este dibujante vosotros hacéis uno se está haciendo esto también y lo vais a hacer la portada rojo la portada color rojo porque es la que más vende y o sea y ahora yo veo que hay autores franceses que se están quejando que no pasaba en Francia porque era el país de los autores de la defensa de autor de toda Europa los que más y ahora está pasando esto se está haciendo marketing y se está haciendo un estudio de mercado y el editor está decidiendo qué tipo de historia cuántos volúmenes quién le dibuja a quién quién le escribe a quién o sea también está pasando claro es el mercado es el capitalismo entonces hay que vender entonces claro entra el marketing y está pasando en Francia Enrique quiere hacer una pregunta sí en la como me comentaba Concha que venís hablando de la autoría también el mercado de la cadena de producción del cómic esos porcentajes de los porcentajes de la distribución de la librería entre 15 y 20 el editor en el mundo del cómic es así mirado de lo cinético a la literatura y la pregunta enlazada la siguiente estos porcentajes son los mismos en los países en Francia en Portugal en Inglaterra que estáis hablando de otro mercado en Estados Unidos distinto que estáis planteando otro tema pero ese ecosistema del libro y esa cadena de producción los porcentajes son similares sí la diferencia es que por ejemplo en estos momentos en Francia sobre todo que es donde quizá los movimientos asociativos y las reivindicaciones y todo esto se están moviendo más pues prácticamente en las últimas en los festivales de Angulema ha habido siempre manifestaciones de autores se han hecho unos debates que era de donde se acaba yo esas cifras por ejemplo a las que tú te referías de que bueno pues en primer lugar se ha hecho algo que no tenemos aquí en España se ha hecho un censo de autores haciéndose ya para empezar la pregunta de que quién es un autor porque es autor el que hizo un TVO en los 70 y 80 pero ha dejado de y ya lo ha dejado que es autor el que ha hecho un fancine y unas cuantas páginas o no sé qué hay muchos tipos entonces han establecido unos criterios de cuáles podría ser el censo de autores y a partir de allí han hecho una serie de encuestas y resulta que el el 10% de los autores es decir la pirámide podríamos decir que en todos en todos los sectores productivos hay una pirámide en donde los que están en la en la son los que se llevan la mayor parte de la pasta y los que están en la en la base de la pirámide ¿no? son los que los que se llevan la menor la menor cantidad de la pasta da igual que trabaje en la conchilín o que estés haciendo libros o estés haciendo la pirámide del reparto siempre es así en la creación artística la pirámide es digamos tiene una base mucho más amplia y un pináculo una parte o un 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 Me parece que el 50% o el 60% de los autores franceses se llevan el 10% y viven bajo el umbral de la pobreza, es decir, por debajo del salario mínimo interprofesional. Entonces, están más avanzados en el estudio de la cuestión, en el movimiento reivindicativo, en las presiones que se están ejerciendo sobre editoriales y distribuidoras para romper estas tarifas, pero de momento, más o menos motivados, más o menos, el ecosistema, como decías tú, es idéntico en todo el mundo publicado en China y es, o en Corea, y es lo mismo. Y diría otra rápida, sin meternos en la lina que os habéis metido antes, el término novela gráfica no es un andalito comercial, es un bonito encuentro de la gráfica, ¿no? Algunos lo han utilizado, algunos lo han utilizado, otros lo han utilizado por complejo de baja cultura para decir novela, claro, hay de todo. Es que funciona muy bien, ¿no? Por eso, un editor avispado de editora, seguramente lo colocan en el mercado, ¿no? Y algún autor, y algún autor engreído, y algún autor engreído también. Este año, no voy a estar, no, no soy autor de... Pero, ¿quién inventa el término? ¿Eh? ¿Quién inventa el término? No, 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 no. No, no, no. Will Eisner, ¿no? 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 Es un autor. Es un término, lo de novela gráfica, el término novela gráfica lo puedes encontrar ya. En España. En España en los años 50 y 60. En los años 50 había novelas gráficas. Sí, sí, sí. Lo presentaban como novela gráfica. Los de cómics de superhéroes que los que presentaban recopilaciones así un poco gordas y todo esto, que eran unas emisiones mexicanas, ahora no me acuerdo de la editorial, se presentaban como novela gráfica. El término es viejo, pero digamos cuando se acuña con un buen push, yo creo que de marketing, es a finales de los 90, principios del 21, cuando a ese nuevo formato en el que, como digamos alternativa a las revistas, es obra de un único autor, tiene un mayor volumen y en líneas generales yo te diría que hay un mayor anclaje en una realidad histórica, en una mayor velocibilitud en la creación de los caracteres, un poco más matizados, es decir, yo creo que hay un poquito más de elaboración narrativa, de experimentación gráfica, etcétera, pero es un sello que efectivamente como marketing nos ha funcionado muy bien y yo creo que si ahora, por ejemplo, el suplemento de Babelia reseña cómic y estábamos en los suplementos críticos de periódicos así culturales de prestigio, pues igual el hecho de que se presente como novela gráfica ha tenido algo que ver en la versión, en la versión, en algunas puertas, que igual lo de cómic se les atragantaba un poco, ¿no? Muy bien, bueno, pues yo creo que la sesión ha sido intensa, interesante, gratificante y yo lo único que puedo decir es muchísimas gracias una vez más a la Casa de la Cultura, Enrique especialmente, no, pero por haber puesto interés en, primero en el ciclo, que he podido organizar, que haya podido venir Laura, que hoy también además haya estado Antonio Antarriba, pues para mí es, vamos, que yo esta noche voy a dormir muy tranquila, eso lo tengo que decir, estoy tan agradecida y bueno, pues les damos un aplauso, si queréis hacerle... Gracias también a las tres, cuatro personas que han venido todos los días, todos los ciclos y bueno, nos vemos pronto comiqueando, ¿no? Comiqueando. Y bueno, pues vamos a apoyar también eso, yo me quedaría con la reflexión de apoyemos al cómic que se está haciendo ahora aquí, desde aquí y para allí, ¿no? Porque si no, pues a ver si polonizar el fotopolonización, eso es, vamos a colonizar como el mar, eso es, podría ser una buena misión, ¿eh? Así que, bueno, pues nos vemos pronto en otra cita. Muchas gracias. Gracias.